Nicaragua Tan absurdas y durdas, que no me duela respirar Un país tolerante, en que tú puedas expresar Y escoger tu futuro Sin justicia no hay paz, no hay progreso social Democracia ni justicia, el poder es mi voz Sin justicia no hay paz, no hay progreso social Democracia ni justicia, que no te olvidaremos El poder es tu voz Sin justicia no hay paz, no hay progreso social Democracia ni justicia, el poder es mi voz Sin justicia no hay paz, no hay progreso social Democracia ni justicia, que no te olvidaremos El poder es tu voz Sistema informativo Darío Noticias Darío Noticias Amigas y amigos sean todos bienvenidos a una nueva edición de Noticias Live En la plataforma en Facebook de Radio Darío 89.3 Es un placer acompañarles, de esta forma vamos a dar inicio a las informaciones que hemos preparado para este día Estudiantes en la Universidad Americana en Managua paralizaron sus clases para protestar en contra del gobierno de Daniel Ortega La mañana de este miércoles, el grupo de universitarios se apostó en un pabellón de esta universidad capitalina con pancartas y consignas elevaron su voz en demanda de la liberación de presos políticos La UAM es la universidad privada que pertenece al ejército de Nicaragua donde se han registrado manifestaciones antigubernamentales En su última graduación los estudiantes dedicaron los honores a Raineya Lima da Costa, profesional brasileña acribillada en el marco de las protestas Es la segunda manifestación consecutiva que se registra en Nicaragua en universidades del país El martes, estudiantes en la Universidad Centroamericana interrumpieron sus clases para exigir la liberación de los reos políticos y el respeto a la Iglesia Católica en Nicaragua ¡En días recientes el gobierno de Daniel Ortega rechazó la visita de Nicaragua! La visita al país del secretario de Estado de Cooperación Internacional de España, Juan Pablo de la Iglesia El diplomático en Twitter dijo que el gobierno de España revisará las relaciones bilaterales con Nicaragua El Ministerio de Relaciones Exteriores de España ha dicho que históricamente han mantenido buenas relaciones con Nicaragua Pero esta decisión de Daniel Ortega de rechazar por tercera ocasión una visita del diplomático español dificulta la mutua interlocución El comunicado dice que España ha mantenido históricamente unas buenas relaciones con Nicaragua La decisión del gobierno de rechazar por tercera vez una visita de alto nivel dificulta la mutua interlocución Por ello, el secretario de Estado de Cooperación Internacional para Iberoamérica y el Caribe Se ha reunido con el embajador de Nicaragua, señor Carlos Midense Para trasladarle el malestar del gobierno español A su vez, el Ministerio de Asuntos Exteriores ha llamado a consultas a la Embajada de España en Nicaragua Para analizar la situación de la relación bilateral con Nicaragua El ex canciller nicaragüense Francisco Aguirre Zacasa asegura que no permitir la visita del ministro español Es un desaire para el país que ha mantenido la cooperación permanente a Nicaragua Bueno, yo creo en primer lugar que lo que están haciendo los españoles Que tenemos que recordar los nicaragüenses que España es el puente entre la Unión Europea y los países de las Américas Lo que ha hecho el gobierno de Nicaragua al no permitirle entrar al país al ministro Prácticamente al ministro de la cooperación española a Nicaragua Es de alguna manera hacerle un desaire a España, ¿verdad? Un desaire tan importante que he notado pues que han habido reacciones muy negativas en Madrid El gobierno español retiró a su embajador acá No creo yo que aquí va a haber una ruptura de relaciones entre Nicaragua y España Darío Noticias El video de una conversación telefónica entre supuestamente un dirigente sindical Y el expresidente de Bolivia Evo Morales En la que se discute continuara con los bloqueos en diferentes puntos del país Fue presentado este miércoles por el ministro de gobierno Arturo Murillo El video, dado a conocer en conferencia de prensa Muestra al dirigente sosteniendo una conversación telefónica Con quien el gobierno de Bolivia identifica como Morales Durante la conversación, la voz que según las autoridades correspondería a Evo Morales Da instrucciones de continuar los bloqueos para que no entre comida a las ciudades El ministro anunció que el gobierno de Bolivia presentará una demanda Ante instancias internacionales contra Evo Morales Aunque no detalló ante cuáles acudiría Durante la supuesta conversación, quien sería el expresidente También advierte que si la Asamblea Legislativa de Bolivia Rechaza su carta de renuncia Intentará regresar a Bolivia a como sea Te pongo un ejemplo Si mi sindicato tiene 40 afiliados Cada grupo, 10, 10, 10, 4 grupos Es para mucho tiempo Si uno se concentra, se cansa, la gente abandona Se organiza el grupo, grupo, grupo Se esturan cada 24 horas Vamos a aguantar el bloqueo Si hermano, estamos de retorno hermano Pero con esa cantidad de personas hermano Cambiamos todo hermano Hermano, que vienen de comida a las ciudades Van a bloquear el cerco de verdad No me acuerdo de cuando me discusaron del congreso del 2002 Si, si hermano Pero es horrible, con Chabamba, la paz Se bloquearon Si hermano Y ahora me discusan de Bolivia y ya bloqueo Hasta ganar hermano Ya hermano, ya Ya hermanazo Un abrazo para ti también hermano Adelante hermano Con eso nosotros estamos de pie hermano Nosotros nos vamos a hacer comisionados Solamente no nos convoca a nivel nacional También confederación Para ir marchar Vamos a sacar unas comisiones Y no se con quien Tenemos que coordinar hermano La marcha para entrar de Caracolla a la paz hermano Si, eso Organíces hermano Pero Lamentablemente no hay Coordinación A mí no están reclamando No sigan No hay que incentivarse Pero igual hermano Desde ahora De combate, combate, combate Ya hermano Ahora estamos viviendo en dictadura Están viviendo Haciendo dictadura A nosotros aquí En dictadura Ahora la gente viene ¿Cómo se vive en la dictadura? Con golpes de Estado Darío Noticias Un señor Carlos Avilés Cantón Ha declarado a la Voce América Que la agresión De las turbas violentas A la Iglesia Católica Responde a una política Del gobierno Estos grupos Trabajan protegidos Por la policía Declara el religioso Y considera Que es una política Gubernamental Contra la Iglesia En su labor Humanitaria Por su parte El operador político William Grigsby Acusó a la oposición Nicaragüense De utilizar los templos Como cuarteles Para almacenar armas En tanto El analista Alberto Davila Señaló que Estas acciones Envían Un mensaje fuerte De Daniel Ortega Y es La ruptura total Con la Iglesia Católica Estos grupos Trabajan protegidos Por la policía Entonces De viaje Se ve Que es una política Del gobierno El estar Pues asediando Molestando La Iglesia En su labor Humanitaria Desde que tú Cercas la Catedral De Managua Con policía Y cualquier Iglesia E impide El acceso De los fieles Al culto A la oración O a la actividad Que sea Es libertad religiosa Y ya se ve Que no hay libertad religiosa Según William Grigsby Las acciones De los simpatizantes De su partido Buscan impedir Que la oposición Y los obispos Intenten asestar Lo que el gobierno Denomina Un golpe de Estado No les vamos a permitir Que vuelvan a hacerlo El año pasado Lo decimos en serio Aun y cuando Quieran ocupar Los templos Como sus cuarteles Generales Para volver A guardar armas Entre otras cosas Aunque tengan De cómplice A cura borracho O a obispos No importa El analista Alberto Dávila Explicó a La Voz de América Que el gobierno Del presidente Daniel Ortega Tiene un objetivo En cuanto a los representantes De la Iglesia Católica Creo que el mensaje De Daniel Ortega Es una ruptura total Con cualquier entendimiento Que pueda haber Con la Iglesia Católica Darío Noticias A casi un año De que se suspendiera Temporalmente La invitación Hecha a la Comisión Interamericana De Derechos Humanos Por el gobierno Nicaragüense Para monitorear La situación De derechos humanos El mecanismo Especial de seguimiento Para Nicaragua Solicitó hoy Al Estado Su anuencia Para visitar El país De manera inmediata Así lo hicieron Mediante un comunicado La carta dirigida A la canciller Denis Moncada Cita Tengo el honor De dirigirme A su excelencia En nombre De la Comisión Interamericana De Derechos Humanos Con la finalidad De manifestar La disposición De la Comisión Para realizar Una visita De observación A Nicaragua Al más breve Plazo posible Con el fin De cumplir Las funciones Previstas En el artículo 41 De la Convención Americana Sobre Derechos Humanos Y en particular Para evaluar La actual situación De los derechos humanos En el país Asimismo La CIDH Mantiene su inmediata Disposición A prestar asistencia Técnica A las autoridades Del Estado Así como A la sociedad Civil Tomando en cuenta Su comunicación El 19 de noviembre De 2018 En que se suspendió Temporalmente La presencia Y las visitas De la CIDH A Nicaragua Que además Siguen vigentes Las recomendaciones Número 14 y 15 Del informe De país Emitido por la comisión En junio De 2018 Que disponen La apertura Al escrutinio Internacional Y la programación Conjunta De un calendario De visitas Y que la comisión De alto nivel Designada por la Asamblea General De la OEA En su reciente Informe sobre Nicaragua Ha recomendado El retorno Al terreno Del mecanismo especial De seguimiento MECENI De la CIDH Me permito Solicitar a su gobierno La anuencia Para una pronta Visita al país En el marco De su mandato La carta Es firmada Por Paulo Abrao Secretario Ejecutivo De la CIDH A un mes De las elecciones Que derivaron En la actual Crisis Político Y social En Bolivia El Consejo Permanente De la Organización De Estados Americanos Aprobó Una resolución Apoyando La celebración De elecciones Inmediatas Jeanine Áñez La presidenta En transición También instó Al Congreso A apoyar Los nuevos Comicios Electorales Le dejamos A continuación El reporte Internacional De la Voz De América Convocar Elecciones Lo más pronto Posible En Bolivia Fue la decisión Del Consejo Permanente De la OEA En esta reunión Se expusieron Los puntos De vista De los países Miembros Respecto A la situación De violencia Poselectoral Es necesaria La celebración De elecciones Lo más pronto Posible De conformidad Con las disposiciones Constitucionales De este El llamado De mi Elegación Tal como lo Resalta La resolución Es al cese De las hostilidades Entre bolivianos Y a la convocatoria Expedita De elecciones Presidenciales Libres Sin fraude Ni desigualdades De particular Preocupación Para mi país Son las operaciones Combinadas Efectuadas Por las Fuerzas Armadas Y la Policía Nacional De Bolivia Para reprimir Las manifestaciones Públicas Y tras el intenso Debate Los miembros Del Consejo Permanente Votaron Con 26 votos A favor Para que se convoque Elecciones en Bolivia Por su parte Desde México Evo Morales Insistió en que Sigue siendo El presidente De Bolivia Si la asamblea No ha rechazado Mi denuncia Sigue siendo presidente Y además de eso Soy presidente Electo Que he ganado La primera vuelta Mientras continúa La incertidumbre política En Bolivia En las últimas horas Se registró la muerte De tres personas más En medio de las protestas Esto lleva Un total de 23 muertos Y cientos de heridos En las últimas cuatro semanas Según la Comisión Interamericana De Derechos Humanos Darío Noticias Federica Mogherini Alta representante En nombre de la Unión Europea Ha declarado Sobre los últimos Acontecimientos En Nicaragua Entre ellos La detención De al menos 13 activistas Y el asedio constante A la Iglesia Católica En el país La detención De más de 13 nicaragüenses Durante los días 14 y 15 de noviembre Por su apoyo A las personas En huelga de hambre Reunidas En la Iglesia San Miguel En la ciudad de Masaya Así como el asedio A la Iglesia Por parte De las fuerzas policiales Representan Una violación Contra los derechos Fundamentales De los ciudadanos Nicaragüenses Señala el comunicado De la alta representante De la Unión Europea Este es un serio retroceso Para el proceso político Que transmite Una señal negativa Sobre la voluntad Del gobierno De trabajar Hacia una salida Pacífica Y democrática De la crisis Agrega En la declaración La Unión Europea Hace un llamado Al gobierno de Nicaragua Y a las instituciones Responsables Del cumplimiento De la ley Y el orden A liberar A los detenidos Y retirar Los cargos Levantar El asedio A la Iglesia Y garantizar El pleno respeto De los derechos Constitucionales De los nicaragüenses Incluidos La libertad De expresión Reunión Religión Y protesta Pacífica Tal como Se había comprometido En los acuerdos De marzo Suscritos Con la alianza Cívica Únicamente La plena Implementación De los acuerdos De marzo Un diálogo Creíble E inclusivo Así como Reformas Políticas Y electorales Según los estándares Internacionales Pueden resolver La crisis Actual Del país Y conducir A una salida Pacífica Y democrática La Unión Europea Hace un llamado A todas las partes Para que reanuden Sus esfuerzos Y tomen Medidas Genuinas Y constructivas Con ese fin Tal como Se indica En las últimas Conclusiones Del Consejo Europeo Del pasado 14 de octubre Considera La alta Representante La Unión Europea Ha sido contundente En reafirmar Su compromiso De continuar Utilizando Todos sus instrumentos Para apoyar La justicia Y la democracia En Nicaragua Y reaccionar Ante el actual Proceso De deterioro De los derechos Humanos Y el estado De derecho Concluyen que Quienes Sojaban La democracia Y el estado De derecho En Nicaragua Deberán Rendir cuentas Darío Noticias De esta forma Le ponemos Punto final A esta edición Informativa Gracias por Habernos acompañado Recuerde Informarse a través De nuestro sitio Web En www.radiodarío893.com Ha sido un placer Haberles acompañado Tengan todas Y todos Buenas noches Darío Noticias Sistema Informativo Darío Noticias Darío Noticias La manera más eficiente De informarte 893 Calidad que se escucha Darío Noticias 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 Gracias.